Bueno y de nuevo con nosotros aquí en los premios India Catalina a Terciopelados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que naciste me siento flamante como si me hubieras perdido mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido mi cuerpo valiente parió a su pariente. Tú circulaste por mí, hiciste el camino, mi vino, abriste el tonel de esta paz de mi destino. Tú me has dado el soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-S-I-T-O. A-M-O-R-S-I-T-O. Tú circulaste por mí, hiciste un camino, mi vino, abriste un tonel de esta paz. Tú me has dado el soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-S-I-T-O. 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 Tú pido afila su puñal y las hormigas se matan Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Mi piel es cura y viesa, eche cuello para pieza Eres candela que quema, eres la sangre que lleve Mi cuerpo todo irradiado será por la insolación Otra vez sea el borojo o el cóctel de camarón Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Mi piel es cura y viesa, eche cuello para pieza Eres candela que quema, eres la sangre que lleve Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Deja ya la pereza, mira que me tienes tensa Eres candela que quema, eres la sangre que lleve A la carta ajena solo cosas buenas India Catalina te canto esta rima A la carta ajena solo cosas buenas Eres candela que quema, eres la sangre que lleve Eres pura y viesa, eres pura y viesa Eche cuello para pieza Eres candela que quema, eres la sangre que lleve